Bienvenidos, soy PonchoPlay y estamos en un nuevo video y el día de hoy estamos con un video más de Minecraft Tenía demasiado sin subir Minecraft, es la verdad Ya voy a empezar a subir más videos sobre Minecraft, voy a empezar a subir weas y cosas El día de hoy estamos por estas cosas que son los pixel arts Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de Photocrafter Art in Minecraft Vamos a repasar como se hacían los pixel arts en esta aplicación Desde cero, o sea desde que inició la aplicación hasta que finalmente queda este resultado Y pues también otra cosa que no había enseñado el video pasado Era que podíamos modificar la imagen, o sea bueno el tamaño de la imagen Y pues como ven aquí podemos ver una chica más grande que otra Y pues obviamente la grande como tiene más bloques se ve más detallada y así Entonces eso es algo nuevo así que espero que les guste este video y pues comencemos Bueno pues para empezar vamos a buscar así, este nombre Photocrafter Art in Minecraft Y lo vamos a instalar Aquí lo importante es darle a cargar de la galería Aquí y ven aquí ya me están dando permiso Voy a agarrar esta, chicos, tomé esta imagen de mi galería Pueden escoger la que sea, la que ustedes gusten, la que prefieran Y ahora lo que vamos a hacer, aquí lo que podemos hacer ya es darle a este botón Que es como de play y esto va a cargar, ¿no? Y ya que carga, aguanten, ven ya lo pone en pixelar, ven aquí está Ya podemos ver la imagen en pixelar, pero algo que no había mostrado Que no había mostrado es que podemos alterar estos números Por ejemplo, aquí voy a ponernos 50 Y originalmente creo que están 150, 50, 50 Entonces ahora lo que haríamos, creo que le volvemos a hacer Le vamos a volver a dar a play y miren Ahora son menos píxeles Y aquí estaría la imagen, oh, con 250 se ve mucho mejor Y a ver, vamos a ver esto del más Ok, nos regresa, nos regresa Entonces no le vamos a hacer caso a eso Bueno, ya volvemos aquí Ahora lo que vamos a hacer, vamos a importarlo a Minecraft Ahorita no le voy a dar a guardar como una fotografía Porque también se puede hacer eso Ahora le voy a importar a Minecraft Y recuerden, tienen que tener su mundo en la tarjeta SD Tienen que tener su mundo en la tarjeta SD En este caso lo voy a poner en este Vamos a ponerlo en el mapa de antes Y ahora lo que hacemos es esto A ver, lo voy a rotar Con este lo rotamos Aguanta Y a ver, para moverlo Es con el dedo, con el touch Ahorita no pueden ver el touch Pero ustedes lo mueven deslizando la imagen Y pues con esto se mueven Se bajan y todo eso Ustedes lo pueden acomodar si quieren que esté en el piso Nomás tienen que ver que esté tocando esto bien Aguante Que hay cosas raras En 2D no Es como girarlo así Pero viéndolo desde el punto de arriba Ahí lo estoy moviendo Esto era para subir Recuerden, para bajar Y ya ustedes lo mueven de lado a lado con el touch Recuerden eso siempre Aquí pues en la X podemos salirnos Si queremos cancelarlo Y en la palomita pues Ya se Tiene demasiados anuncios esta aplicación Y me terminé interrumpiendo Así que no sé que iba a decir Pero pues Ahora se supone que ya se creó en el mundo Ahora solo queda entrar al Minecraft Aquí podemos ver uno de los resultados del pixel art Aquí podemos ver al Fernanfloo Aquí está el otro pixel art Que utilicé para hacer el tutorial Aquí lo podemos ver Apreciar Chequen Se ve súper gigante Acá está el otro Acá está el otro Que ya había mostrado al inicio del video Que es el ejemplo de De cambiar el tamaño de la imagen Y aquí pues está la imagen de Bumblebee Sin tanto detalle Pero pues igual está muy gigante No manches Bueno chicos Aquí dejo el video Espero que te haya gustado Suscríbete Y deja tu like Comparte si te gustó demasiado el video Y pues nos vemos en un próximo video Soy Poncho Play Bye Chau Chau